Hola, hola mis amigos, bienvenidos una vez más a este su espacio, el canal, el taller de arte Santiago Fernández y pues hoy vamos a hacer algo sumamente importante en el proceso del grabado no podríamos grabar nuestra imagen si no es gracias al mordiente hablando de las técnicas calcográficas específicamente, ¿no es cierto? miren, al ser una técnica indirecta pues vamos a necesitar de un mordiente y ¿por qué es técnica indirecta? exactamente por lo que les acabo de indicar es directo cuando nosotros directamente con nuestra mano, ¿no es cierto? tomamos una gubia y hacemos la incisión en la madera de manera pensada, razonada y vamos siguiendo un discurso dibujístico, ¿verdad? y cuando hacemos en una plancha por ejemplo de cobre o de zinc o de aluminio y cogemos una punta y directamente vamos nosotros trazando la imagen es decir, arañando o lastimando o transgrediendo el metal lo vamos grabando a la imagen, ¿verdad? eso es un grabado directo pero cuando nosotros vamos a utilizar un mordiente para que haga el trabajo por nosotros ¿ya? eso es un grabado indirecto, es una técnica indirecta entonces justamente estamos en ese procedimiento de hacer un grabado indirecto de esa manera es que vamos a trabajar utilizando dos sales la una es la sal común de cocina, ¿sí? la que usamos para la cocina y tenemos la sal que es el sulfato de cobre, ¿de acuerdo? los dos son sales corrosivas ahora esta de acá digamos que en el estado así en polvo como está es un tóxica para el ser humano porque podemos inhalar estas partículas por lo que se va a recomendar siempre que utilicemos una mascarilla mientras utilizamos este producto cuando ya está mezclado acá en el agua ya deja de tener toxicidad total para nosotros porque no la vamos a inhalar claro, nadie la puede beber, ¿no? eso tenemos que tener mucho cuidado siempre en nuestros talleres en relación a personas que desconocen del tema y también tener siempre aquí puesto el dato de qué es esto con una señal de peligro y mucho más cuidado con los niños acá yo tengo ya preparado el sulfato de cobre en este caso para que se convierta en mordiente ¿sí? y lo que vamos a necesitar para hacer eso miren es una cuchara, ¿sí? de palo ¿por qué? porque vamos con esto a manipular para llevarlo hacia la botella esta botella es de un litro, ¿sí? la cantidad de agua es de un litro y lógicamente necesitaremos un embudo para poder trasladar estos dos productos miren, si usted no tiene una balanza para poder calcular el peso ¿sí? lo que va a necesitar es una cuchara sopera ¿de acuerdo? esa cuchara sopera nos va a servir como medida es tres cucharadas y un cuarto de cuchara pero tres cucharadas colmadas, ¿no? tres cucharadas al ras colmadas, ¿ya? en los dos lados tanto de la sal de cocina como esta sal ¿sí? que es el sulfato de cobre que va a convertirse en nuestro mordiente